El camino de la humanidad Libere sus ansias de volar El escéptico viajero cuyo hogar era el camino Destruyendo las cadenas, trazo siempre su destino Son tus pasos resultado de estar siempre convencido De pertenecer a un mundo que debemos respetar No, 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 no Son valientes corazones aquellos que alternan su caminar Evitando aquellos males que corrompen a los demás Los derechos que han robado no se pueden perdonar Con este canto libertario comienza nuestro andar Si te sientes solo en el mundo No debes olvidar que somos muchos más Pensando igual que tú Eligiendo un camino contrario a lo establecido Una senda cuyo destino Es alcanzar los sueños y mirar atrás Sin miedo a despertar De un coma que mantiene tu cuerpo en una pecera ¿Qué más da? Sin miedo que es una locura De un coma que yo les digo que no Si al final la vida es una aventura Buscaré el camino del sol Porque quiero volar el mundo entero 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 ¡Oh, oh, 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 oh Volar el mundo entero Volar el mundo entero